Música ¿Cómo estás? María, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues siente que estamos muy contentos porque estamos realizando nuestros congresos municipales, segundos congresos extraordinarios de los diferentes municipios del Estado. Y empezamos el día de hoy con Zacatepec y Jujutla, que efectivamente se realizó el día Jujutla y el segundo congreso extraordinario de Zacatepec. Estoy muy contenta por esos congresos del Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo y miembro de la Dirección Estatal del Partido del Trabajo. Nos estamos realizando por lo siguiente, en esos congresos están líderes reconocidos de los municipios que son afiliados al Partido del Trabajo, como en Zacatepec, que es un presente serie de autoridades, están presentes como el elegidor de nuestro partido, desde Zacatepec y en esos congresos elegimos delegados municipales por después participar en el Congreso Estatal del 65 de septiembre en Jujutla. Pero ahora con las declaraciones ante el Manuel López Obrador, nos está dando una nueva etapa de trabajo, usando compromisos muy claros con la sociedad, y eso significa empezar a trabajar con elementos muy claros, y empezar a organizar nuestro partido para el 2012, para poder tener un partido fortalecido. Y estamos, bueno, haciendo la nueva estrategia para aceptarlos a las comunidades e invitar a aquellos que se involucran con la Trabajo López Obrador, trabajemos en conjunto y de la mano. Son para todo el sistema básico, que es primarias, secundarias, secundarias federales y secundarias técnicas. Entonces, las cuotas van a ser 180 pesos por alumno, ¿verdad? Así que no pueden pagar a un padre de familia ninguna cuota escolar a nadie. No pueden pagarlo a directores, no pueden pagar, les pedimos que no lo hagan, que no paguen. ¿Qué tienen que hacer de este caso? Si eso pasa, les vamos a invitar a que asistan al lleven, pero si no, que asistan al Congreso del Estado, si me permite, voy a dar un número. Estamos viendo ese tipo de quejas, es el 0137-362-0921, donde vamos a recibir las quejas sobre las cuotas escolares. No paguen un peso más, para eso el Congreso del Estado permitimos, aprobamos 180 pesos por niño, porque sabemos que la situación económica es muy grave, como que todavía los padres se envolcen estas cuotas escolares, que además las solicitan no como de buena manera, sino es una exigencia. Si tú no me la das, les pido a tus hijos. Y la escuela, y el artículo tercero constitucional, es un claro, la educación en México debe ser laica y laica y laica. Así es. ¿El teléfono nuevamente para la gente que quiera hablar? Sí, mira, con la de Cuernavaca, 01777-362-0921. Las personas que hicimos posible este espacio, va a ser a bien, soy María Alfonso, hasta el próximo.